y hermanos y amigos estamos llenos de emoción más que esto nos va a hacer más gozo que alabar a dios pues claro que no pero hemos recibido unos regalitos que nos mandaron amazon nos mandó estos regalos no se imaginan ni yo mismo sé qué es lo que viene aquí y empiezan a venir con las patas de isaac estas son 10 y media viene esto son las patas vamos a ver qué más vienen para que son para bucear son las patas de bucear no me pregunto porque no se no pico ingrid son los picos españoles y este es el de la señorita qué edad qué edad qué edad te la vas a poner ya para mostrarlo tienes que ponértelo yo no creo que le queda aquí vamos a ver mira ahí pueden ver aquí viene uno aquí viene uno aquí viene uno anda ponértelo bien anda te vayas se ha mandado a hacer esto con el propósito de que tenemos un amigo que es japonés aquí viene otro detallito también vamos a ver qué es vamos a ver hemos estado buscando estas cosas porque en otro lado son carísimas aquí tenemos un un dichoso laser no tiene batería no tiene batería no tiene batería no tiene batería ya viene aquí bajita este es el de nosotros tiene sus dos baterillitas aquí le cayeron sus dos baterillitas tu sostenedor y el teatro y el teatro aquí está el laser lo para un amigo aquí vienen otras patas creo yo creo yo que no las de aquí creo yo que no las de aquí Keila te me voy a lo que tiene de bueno es esta está muy buena gente pero dice que es la que mientras más grande más te deja dar más rápido no, para mí que es más fácil mover esta como un pato un pato nada rápido en el agua ahí estamos ahora ahora sería viene algo más no sé qué viene aquí vamos a ver qué es lo que viene aquí saludamos a los hermanos de acércate aquí parate aquí parate aquí parate aquí parate aquí si le quedó jajaja jajaja está listo para ir a la mañana está delgadito va es que este es como no es como aquello de de que estás en flotado no es grueso como aquello no es grueso es delgado pero está bien porque está bueno está bueno ok bueno ahí está allá mi hija mostrándole y me mandaron esto ponételo aquí a ver y me mandaron estas todas las palitas estas todas las palitas son nocturnas para el agua para el agua tanto esto va aquí supuestamente supuestamente ya viene uno miren aquí se las pone aquí uno se las pone aquí arriba si las quieres ahí o aquí aquí dígame aquí también mira si andas tu lámpara vas a arponear pegarlas arponeadas ahí son contra el agua las acabo de comprar vienen vienen dos bueno le damos gracias al señor va que nos han dado todos estos regalos cuando lleva ahí 5 tiene su cargador con su batería y todo este trae una batería grande miren una batería grande miren una batería grande ¿te quedan? ahora es aquí con las patas con las patas con las patas es lo que puedes caminar para adelante no es muy grande te quedaron exacto van caminar para adelante ah vaya esa es la ventaja con las patas con las patas no está aquello no vaya ya mostró bueno ahí estamos entonces mostrando lo que nos regalaron el día de ahora lo exacto ahí eso es seguro que le va a quedar yo creo que para empezar esos ibas que estos no flotan porque es como un trajecito no mas lo demás no te lo más eso es muy grande no se sabe si esto es un hueso yo creo que esto sí que era si me esperaba oh dios estos son huesos estos son huesos vaya miren les voy a traer que comprar una marca este es el millón, pero como un agua, miren, este es el millón, calidad, el xxlar, 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 pero yo le dije Isaac, no, yo le dije 3x, oh, este es Isaac, o si, yo estoy más panzón, ¿te vieron ya de ahí? ¿sí? bueno, este es Isaac, si vas a creer lo de esto que da por ahí, mejor, miren, esto va a hacer que te fallece, verdad, esta bonito, nos gustó este tema, vamos a ver, ayer pagamos esto, miren, ayer se pagó, y si ya vino, no me importa, esto vuela, este es el de Cristo, miren, yo creo que fue buena compra, faltan todavía que venga, compré un lalpón también, que te lo midas, entonces la pon мы, б Δ Inclus soilasa, donde tienes este, creste, aqui que être flaquito, si, vayan ustedes de qué esовалOL, esto tan conlaceорial, estos están conlacesรia, pre-querAN, como esponjas, no pero, todo en otro, bueno, entonces ya tenemos, lo que pasa que lo que pasa es que tenemos un amigo que los está invitando a, a ir a, a bucear, y la primera vez él nos prestó todo este es mío ya me lo voy a trabar para ver cómo me va a quedar ponle pausa ahí go me quedo cabal esa sí que es caliente bueno me quedo cabal ya estamos listos el yumba yumba no me lo voltean a ver entonces gracias al señor para que ya tenemos aquí las patas lo que hago falta que venga más eso que vale después lo que hago con un drive es lo que se llama que son los secos entonces estamos listos yo creo que vamos a tener que ponerlos a dieta porque es que como acabo de comer entonces como lo vuelvo a repetir queremos aquí el de Christopher como es un saquito Christopher flaco tenemos este el de Isaac yo creo que el de Isaac nos lo va a quedar este este es el de Isaac Christopher Isaac y el de Keira vaya entonces cada quien tiene su traje ya y ahora estamos listos para ir al agua al agua son cosas más necesarias aparte de cualquiera puede hacer una compra de esta yo digo de que bueno de que si algún padre quiere comprarle estas cosas no salieron caras esto salió barato eso salió barato bien económico a comparación hay tiendas que te venden cada traje 100 dólares 140 depende entonces yo estoy pensando a comprarme mi ya me gustó porque la primera vez que fui ya cuando uno va para viejo ya le da miedo todo entonces me gustó pero quiero decirles ponerle pausa así era ahí estamos bueno entonces bien hermanos y amigos pues ya estamos empacando lo que el señor nos regaló vamos a decir que todo lo que viene proviene de Dios no hay que ser egoísta con nosotros mismos entonces ya tenemos este aquí de por si estos trajes son calientes guardan guarda bastante lo que es la calefacción entonces aquí estamos ya gracias al señor le damos un saludo para los hermanos que están en Atlanta Georgia que nos acaban de contactar que dicen que van a venir son bienvenidos los anunciamos desde ya ojalá si los anunciaran a nosotros para para decir va bien el fulano de tal para acá no los anuncia pero está bueno tal vez los que miren los de ahí se acuerdan para anunciarlos entonces aquí estamos le damos gracias al señor le damos unos proyectos tenemos unos movimientos si el señor lo permita se van a dar si el señor lo permite si nos anuncian yo soy el salvador si los anuncian y nuestro salvador y nuestro salvador también pero hay otros canales que queremos para por ejemplo rescate y pesca si nos anuncian como amigos hombres como amigos que somos que nos ayuden en el IVA en el vaya nosotros no necesitamos dinero de YouTube para ganar dinero de YouTube nosotros va a ser muy difícil porque ya nosotros ganamos aquí ustedes creen que en el salvador la gente compra esto de YouTube no a ellos les llega una ayuda de YouTube ellos la guardan porque esto es carísimo ya ni se encuentra esto así es que yo creo de que hubiera muchas cosas que hablar pero no queremos hacer los videos muy largos pero estamos muy contentos de tenerlos a todos ustedes como familia de YouTube Dios les bendiga un saludo un saludo un saludo